Yo he incluido los taxis porque la ordenanza es para que se cumpla por igual taxis y remiseros. Taxis y remiseros, exactamente. Es para todos por igual. Por igual. Quiero contarte que una de las cuestiones que... Nosotros tuvimos dos reuniones con los remiseros. En dos lunes con 15 días de diferencia. Para escucharlos, para discutir con ellos esto que iba a ser la nueva ordenanza. Ellos aparte habían pedido el aumento de la tarifa. Entonces tuvimos dos reuniones. Y en esas dos reuniones una de las cosas que dijeron los taxistas es que... ¿Cómo iban a hacer ellos de estar de turno a la noche si no tenían un teléfono para que la gente los llamara? Pero entonces, ¿qué se dijo en ese momento? Bueno, a ver. Busquemos una solución. ¿Cómo lo podemos hacer? Por empezar, en todas las agencias debe estar todo el turnero completo para que toda la gente se informe de qué día se está de turno qué agencia. Tal remisería o tal taxis. Entonces, en el caso de los remises, bueno, harían un cartel, fue la propuesta, hagan un cartel con todos los teléfonos de ellos, de los que van a estar entre turno esa noche. Claro. Suponte que eran tres taxis que van a estar el turno de la noche. Ponen los teléfonos de esos tres taxis para ese día. Es decir, hay que buscar la manera para que se cumpla con el servicio, para que la gente tenga el servicio que le corresponde. Además, a ver, hay otra gran diferencia que es la cuestión de los gastos que tienen unos y otros. Los remiseros tienen agencia, pertenecen a una agencia, por lo tanto tienen un local. ¿Están alquilando un local? Muchos alquilan el local. Alquilan el local, pagan el teléfono fijo. Además, todos dan a sus clientes también los teléfonos celulares. Pero tienen otro tipo de gastos que los taxistas no los tienen, porque no tienen agencia, tienen una parada, allí van. Entonces, no es justo que no cumplan como lo hacen los remiseros. Claro, entonces, pero ¿cómo comunicarse con los taxis? Por ejemplo, ellos tendrían que tener, no es cierto, donde están en este momento, allí no es cierto. Yo creo que en un cartel por allí pone, no es cierto, esta noche, llamar a tal teléfono, por ejemplo, es lo que yo me imagino, no es cierto, que también hay que ser. Claro, exacto, exacto. Informarles. A ver, ellos tienen, porque hay, a ver, todos sabemos que dan sus tarjetitas con los teléfonos a los clientes o a la gente que toma el taxi. Bueno, háganlo más grande. En un cartel que se vea, que la gente esté informada, que tal día van a ser los taxistas que van a estar y que los teléfonos son esos. Pongan el cartel, infórmenlo, es simplemente que la comunidad se entere nada más. Claro, es muy importante porque de noche hay gente que no tiene vehículo, que le pasa algo, que se enferma, no es cierto, como esta señora que llamó a todos los teléfonos y no le atendía nadie. Claro, no, no, no. Y este es un servicio que se brinda. Y es un servicio, efectivamente. Entonces, deben ser cumplidos, no es así. Vos tenés ayer, no es cierto, todo, o sea, los días que atienden, no es cierto, cada uno de la remisaría y de los taxis. Sí, la secretaria del consejo les mandó a todos los medios, incluidos ustedes, por mail, así que ustedes por mail les deben tener a esto. Aquí está todo hasta el 7 de julio. Hasta el 7 de julio. ¿Por qué? Hasta el 7 de julio. Porque a partir de allí comienzan las vacaciones de invierno. Y la ordenanza dice que es de temporada alta los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, semana santa, fines de semana largos. En esas ocasiones de temporada alta todos trabajan las 24 horas. Claro, claro. Por lo tanto, ahora en las vacaciones de julio todos trabajan las 24 horas. Van a trabajar las 24 horas. Sí. En cambio, en temporada baja hacen los turnos de lunes a jueves, porque viernes y sábado lo hacen todos. Lo hacen todos. Ah, perfecto. Bien, este turnero ya el encargado de tránsito lo repartieron en todas las agencias, por lo tanto, todas las agencias los deben tener expuestos para que la gente pueda fijarse cuáles son los turnos, qué agencias son las que están de turno. Y las que le tocan de turno, es cierto eso. Yo creo que es importante eso. Claro. Y fíjate, considerando, por ejemplo, en el caso de los taxis, que estoy viendo que es el mayor problema para los turnos. Fíjate acá los tenés. Hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Hay en cuatro oportunidades durante todo el mes. Son los taxistas. Ellos son 15. Claro. O sea, que si hacen tres por turno, todavía les quedan otros tres que... ¿Una vez al mes? Cada taxista una vez al mes va a tener que hacer el turno. Una vez por mes. Entonces no es problema. No es problema. No es problema. Es una vez al mes que les va a tocar hacer. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Acá tengo un llamadito. Esa señora llamó y dice que deja mucho que decir la presencia del grupo de choferes, ¿no? De algunos choferes. Ah. De algunos choferes. Bueno, uno de los temas que está en la ordenanza es justamente la presencia. La limpieza del auto, la presencia del chofer, el cuidar si la música está muy alta, si el cliente le molesta, la tiene que bajar o la tiene que apagar si tiene radio puesta, porque es un... hay que respetar al cliente. Claro, está bien, está bien. Es un servicio que se brinde y hay que respetarlo totalmente. Exacto, exacto. Bueno, no me acuerdo ahora en qué... cuál era el artículo, pero dice específicamente que deben estar... tener presencia. Con buena presencia. Con buena presencia. Perfecto. No de cualquier manera, porque los otros días se quejaba una señora así de... de los cabellos largos, de sueltos y qué sé yo. Bueno, hay que tener cuidado en esas cuestiones, porque uno tiene que respetar al cliente. Entonces, si el cliente se va a sentir molesto, y bueno, cuidemos, cuidemos nuestra presencia para que... para que el servicio sea cada vez mejor. Acá hay otro mensajito que dice, ¿por qué los remeses están tan caros, sucios y en tan mal estado? Silvina nos manda eso. Bueno, sí. Ahí está justamente lo que estábamos hablando ahora vos. Exacto. En la ordenanza está... Está contemplado en la ordenanza. Está contemplado en la ordenanza y va a tener que ser cumplido, porque sí, no va a haber sanciones. Sanciones, claro. Va a haber sanciones. Entonces, todo lo que dice la ordenanza debe ser cumplido. Y está incluido eso, la limpieza del auto, la presencia del chofer, que no pueden fumar adentro del auto. Adentro del auto, eso es fundamental también. Exacto. Sí, perfecto. Y bueno, después otra de las cuestiones de lo nuevo, así en la ordenanza de remises, es la colocación de relojes. Ah, van a colocar relojes. Sí. Van a colocar relojes. Sí, van a colocar relojes. Tienen seis meses de tiempo para colocarlos. Claro, para saber, ¿no es cierto?, las cuadras, cuánto cobran, ¿no es cierto?, por cuadra y todo eso, porque por allí uno no sabe y no se da cuenta la cantidad de cuadras y le están cobrando capas mucho más del mínimo. Exactamente. Entonces, ahora va a haber relojes. A partir de diciembre, todos los remises y taxistas tienen la obligación de tener relojes. Van a tener relojes, perfecto. Y además, para ser visualizados enseguida, por tránsito, por quien sea, para evitar que estén habilitados los que hacen transporte de... para lograr que estén habilitados los que hacen transporte de pasajeros, van a llevar un plotter. Ah. Porque viste que las patentes... Esa es otra de las cosas que nos ha estado ocurriendo en la cumbre, que se cambian las patentes de un auto a otro. De un auto a otro, perfectamente. O se pone una patente y la otra que corresponde ponerla atrás la pone en otro auto. Bueno, ha habido quejas también sobre eso. Bueno, el plotter hace que sea único ese auto. Único, perfecto. Entonces van a llevar un plotter en el parabrisas, arriba, y otro atrás, en la luneta, en la parte inferior. Perfecto. Y ese plotter va a tener el número de patente de remis que tiene el coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!